Hola. Hoy veremos la forma básica de sustituir un color por otro en PowerPoint. Clic sobre la imagen y luego sobre el formato de imagen. Quitar fondo. Marcamos el área con el color a quitar. Yo quiero quitar todo lo verde. Como me quitó lo blanco, utilizo la herramienta de mantener. Observen. Y ahora me sale verde pero vuelvo a la opción de quitar área y lo fulmino. Mantener los cambios. Insertar. Forma si buscamos algo similar. Elegimos color deseado y lo situamos encima. Enviamos al fondo y listo. Así de fácil. Muchas gracias por la visita.